Jairo, muchas gracias y miren ustedes en Buenaventura también hay preocupación por el coronavirus que por estos días tiene en jaque a las autoridades de salud del mundo. Es por eso que este puerto viene incrementando los controles en cada uno de sus lugares. Debido a la alerta mundial por una posible pandemia del virus perteneciente a la familia coronavirus, la Secretaría de Salud se suma a esa preocupación debido a que existe la posibilidad que a Buenaventura llegue algún marinero contagiado del virus proveniente de China a alguno de los puertos de la ciudad. En este momento no se ha presentado ningún caso, estamos esperando los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto al proceder en estos casos. Indicó que por lo pronto se reforzarán los controles que se realizan en sanidad portuaria. Diariamente la Secretaría de Salud con sus funcionarios que se encuentran en sanidad realizan la inspección de los buques y están alertas a cualquier situación o a cualquier anomalía. Lo que ellos realizan es la inspección de los buques, si encuentran personas sintomáticas, se les hace la atención porque en el grupo hay tanto un técnico como un médico que son los encargados de esas inspecciones. La funcionaria instó a la comunidad porteña a tener medidas de higiene. La prevención principal es el lavado de las manos, el uso de tapabocas cuando se tiene algún síntoma respiratorio, principalmente esas. Recuerde que los síntomas de este virus son fiebre, tos, dificultad para respirar, problema gástrico y diarrea. Desde Buenaventura informó Jefferson Alarcon Perdomo, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias por ver el video.